Damos decisiones, ya invité a Marcelo, no sé si va a venir o no, yo creo que él tiene como 60, 65% de posibilidades de venir. A los demás, a Titina no pisa esta calle ni por equivocación. ¿Pero por qué? ¿Por qué no la vas a invitar? Porque me, no, a Titina me caen los huevos, no la quiero invitar. No, debes invitarla. No quiero invitarla, ¿por qué la voy a invitar? Ya estás como López, que vengan todos. A ver, dije Titina, los otros seis son bienvenidos, incluyendo Fernández Noroña, si es que quieren venir. Pero tienes la oportunidad de hacerla quedar en ridículo mil veces a la señora. No, yo me voy a hacer un lado y tienes razón, no puedo ser tan drástico ni tan bestial, porque a Típical tiene que tener las puertas abiertas. Que se le eche Terevale o ustedes la invitan. Yo no, yo no, yo Carlos no, pero hay muchísimos talentos en la Típical que lo hagan. Pues por supuesto que sí. Pero Marcelo es el primer invitado. El siguiente que vamos a intentar es a Ricardo, si sus tres cochecitos no están de viaje. Y que tenga gasolina. Y que tenga gasolina para venir para acá. Si no le puedo mandar al chofer. Está 25 pesos el litro. Sí. Entonces, a partir de que el día 23 o 26 que los tres presidentes de los partidos digan cuál va a ser el proceso, ya está definido a Típical va a ser programas con cada precandidato de la oposición. Y el formato que estamos viendo es que Jorgina Gagiola, probablemente yo, probablemente tú, probablemente Paco, gente del canal, nos sentemos a platicar de temas específicos con los candidatos, con los precandidatos, para ver cómo lo ven. No es con el objeto de criticar a Andrés, sino es ser constructivos, constructivos, que los precandidatos no se agarren a madrastro. Y que sepas de qué, con quién estás hablando. Exactamente. Y que los vayan conociendo. Eso lo vamos a hacer ya segurísimo. Por lo menos los precandidatos ya Típical ya dijeron que sí. Lili, tú, Enrique y Santiago. Krill ya dijeron que sí. Por lo tanto, Juan Carlos Romero Hicks me dijo que sí. O sea, hay gran simpatía. Beatriz Paredes dijo que sí, Claudia, por supuesto. O sea, sí están las puertas abiertas para recibirlos y dialogar y que el público se entere desde ahorita, un año de anticipación. ¿Cuál es el plan de todos ustedes? Y tú la vas a hacer... Pero eso no cambia la circunstancia de que no va a haber debates por parte de los candidatos del gobierno, los precandidatos del gobierno. Y que no habría entonces posibilidad para el público de entender qué es lo que está ofreciendo cada quien. Y por otro lado, tú puedes invitar a todos los aspirantes de la oposición, lo cual está muy bien. Pero el chiste es que yo espero que el día 26, cuando nos indiquen cómo será el proceso de selección, el famoso método, que entonces eso incluya debates. Porque me parece un elemento, insisto, un elemento absolutamente esencial de un proceso democrático de escoger a un candidato. Queda claro que si no hubiera debate, el primer perdedor se llama Ebrard, porque es la gran oportunidad que él tiene. La única. La única. Porque la famosa consulta está absolutamente manipulada por el presidente. A ver, ¿quién va a creer, con dos dedos de frente, Charlie, quién va a creer que el presidente va a dejar en manos de una consulta objetiva el futuro de la 4T? O sea, va a decir, sí, haga una consulta y yo ya me retiro y me voy a mi rancho. Pero ¿quién puede ser tan candoroso como para pensar así? Sí, él quiere controlar, tan quiere controlar que ya quiere nombrar al propio presidente de la mesa, bueno, del Senado y de la Cámara de Diputados. Y además va a poner ya un miembro del gabinete en el 2025. No, y además ya hay miembros del gabinete que los que pierdan ya son secretarios. Secretarios en el próximo gobierno. Sí, en el próximo. Eso se llama maximato. Sí, total. Aquí y en China. Bueno, en China no sé cómo se diga. Pero bueno, lo que quiero decir es que sí, es importante ver. Por eso, si Ebrard sabe que no va a haber debate, ahí es donde va a haber el quiebre ya en su personalidad. ¿Qué va a hacer si sabe que va a perder la consulta porque está manipulada y tampoco va a poder entrar a un debate? ¿Qué le toca? ¿Un puesto en el Senado? Es lo que yo quiero ver con Ebrard. Va a venir un rompimiento interno en Morena, según lo veo venir. Si no hay debate, va a haber un rompimiento. Pues mira, yo lo que tengo la impresión es que no habrá debate, porque por las razones que aquí se han mencionado. Pero independientemente de eso, yo te diría que todos estos supuestos que está haciendo el presidente respecto del próximo gobierno, pues son eso, son parte de una pre-campaña o de una campaña para inducir el voto y, por otro lado, son supuestos que son bastante heroicos, que no van a suceder porque, entre otras cosas, no solo la próxima administración estará dirigida por un miembro de la oposición, sino también el legislativo. Tendremos también mayoría en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pero cuidado con la mayoría. Es decir, no solamente necesitamos la mayoría calificada, sino necesitamos también la mayoría relativa. Y si se puede, Ángel, también la mayoría simple. Creo que con que ganemos la mayoría relativa, 50 más uno, a partir de ese momento el presidente ya no va a disponer del presupuesto. Y va a decir, necesito 5 mil millones de dólares para la refinería. No, necesito, para lo que tú quieras, el presupuesto va a estar en la... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y, además, yo no creo... Yo, inclusive, cambiaría la legislación para que no sea posible una situación como la que tuvimos en los primeros tres años de este gobierno, en donde había la posibilidad de cambiar la Constitución, porque a mí me parece fundamental que la oposición participe en cualquier arreglo que implique cambios a la Constitución. Y eso quiere decir acotar las facultades del presidente de la República. Sí, absolutamente. Hay que acotarlas para que nadie pueda plantear el cambio constitucional solo con base en los votos y en las curules que tenga en su partido o en los partidos aliados. Se necesita acotar también la autoridad del presidente en materia de los organismos constitucionales autónomos. Se necesita acotar la capacidad del presidente en una serie de cuestiones en las cuales ya tenemos hoy el ejemplo de cómo este presidencialismo exacerbado, el cual hemos sido testigos, pues produce muy malas políticas públicas y las malas políticas públicas resultan en deterioro del electorado, en deterioro de la sociedad. Nos vamos, manita. Ay, manito. Pues ahora sí que no diste resultados con tus 8,000 likes porque vamos en 3,400. Tienen que empezar a ponerse las pilas. Ya nos vamos. No, no, pero tenemos mensajes. Sí. Y estoy segurísima que mientras leemos los mensajes van a caer muchos likes. Entonces, empiecen a calentar así los deditos para que mientras leemos vayan poniéndole like al programa y compartan el programa. También es muy importante, por favor. A ver, tenemos el mensaje de Víctor Olvera. Él nos manda 25 pesos. Brenda Cantú, saludo, señor publicista, señor economista y señor escritor. Es un deleite escucharlos desde Bélgica. Los sigo, pero ahorita estoy en Monterrey disfrutando del sol y el calor. Gracias. Qué rico. Y en Bélgica, cuando estés ya por allá, nos recomiendas con todos los mexicanos. Berta Castilla, 250 pesos. Ayer en conferencia en Monterrey con Fernando Vázquez Rigada nos aconsejó que no critiquemos a López, sino que señalemos los pésimos que son los precandidatos de Morena. No mencionar a AMLO. ¿Qué tal? Pues es una opción. Y yo no mencionaría ni a los candidatos de la oposición.